Yo, 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 yo Bad Bunny Boy Boy Boy, 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 Boy Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Baby, ponte más de espalda pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla Mononita, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla Baby, vamos a romper, sé que saliste pa' joder Ponte Melinda pa' subir pa'l due video a mi cell Y envíame en location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pinta voy a hacer que explote Te voy a meterle el painful con una pistola de bichote Maquillaje pa' que no se note que sale más de noche Y andamos amanecido en el bote Vamos a beber, vamos a fumar, la rola pa' pichar Amigo con tu amiga que se la quieran tirar A ti te gusta el tiki, contigo lo voy a gastar Contrégale, to' loco como te tiene papá Al día Pasa lo que te aprendía Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía No le pares, dale Yo pa' le eres mía Te tengo que enviar Tú siempre eres la tuya Yo siempre es la mía Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que suene el dembow y no me des break Que se junto el rey con el rey Pa' que me dé el culo como en el 2006 Ey, ey, ey Idolo no se tímida, rompe abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan janguea 24 horas No esto pa' jocer sin mucho menos ahora Tú está dura y lo sabes Tú está dura y lo sabes Un par de hey'es que no la soportan Yo dándole y el novio en la serie Jordan Si mentiras no se escondan No, si mentiras no se escondan Después de esto se van a picar Pero tranquilo que yo le mando un paypal La blue button es clear Y deseen la paca Conmigo es que tu baby se pone de yaca La tengo temblando y no son las placas Aquí se usa si se saca Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby póngase de espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita pongo solo espalda Pa' romperla, pa' romperla No solo espalda Ya, 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 ya Bad Bunny Bua, bua 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 Bon Nosotros dormimos de día Y hacemos dinero de noche Alec Álgola